Se somete a su consideración para quienes estén por la afirmativa a favor de un estado. Muchas gracias. Toda la jornada de la presencia. Dictamen HDA 632 de abaná 2015, que emite la Comisión de Hacienda Patrimonio y Cuenta Pública referente a la revocación al dictamen HDA 368 de abaná 2014, mediante el cual se aprobó la donación de un bien inmueble de propiedad municipal a favor del gobierno del estado a través de la Secretaría de Educación de Guadalajara. Se somete a su consideración para quienes estén por la afirmativa a favor de un estado. Muchas gracias. Aprobados por unanimidad de los presentes. Dictamen HDA 633 de abaná 2015, que emite la Comisión de Hacienda Patrimonio y Cuenta Pública referente a la revocación al dictamen HDA 234 de abaná 2013, donde se autorizó la donación de un bien inmueble de propiedad municipal a favor del gobierno del estado a través de la Secretaría de Educación de Guadalajara. Se somete a su consideración para quienes estén por la afirmativa a favor de un estado. Muchas gracias. Aprobados por unanimidad de los presentes. Dictamen HDA 634 de abaná 2015, que emite la Comisión de Hacienda Patrimonio y Cuenta Pública referente a la revocación al dictamen HDA 636 de abaná 2015, que emite la Comisión de Hacienda Patrimonio y Cuenta Pública, mediante el cual se autoriza la pensión por rejez a Ciudadana Polinaria y no se van a ir. Se somete a su consideración para quienes estén por la afirmativa a favor de un estado. Muchas gracias. Aprobados por unanimidad de los presentes. Dictamen HDA 634 de abaná 2015,